por eso estamos acá bueno vamos a hacer la prueba ahorita de la toyota 4runner 2017 2017 este carro no caminaba se había partido una pieza que va entre el 4x4 y la transmisión cuando aquí el maestro se abocó con nosotros jefe quien lo recomendó con nosotros que nos vio por online maestro qué recomendación nos da aquí a la gente que nos ve por tiktok y facebook muy buena recomendación de hoy digamos un servicio bien especializado digamos se enfocan en varias partes del vehículo hasta llegar a la conclusión del problema que tiene el vehículo digamos son bien profesionales en el aspecto tardados iba maestro se ha tardado bastante pero es mejor tardado que bien hecho que estar con problemas después de ambos se lo recomiendo muchas gracias bueno aquí está una recomendación lo que es el dueño de la toyota 4runner 2017 así que ya saben estamos ubicados aquí en las 50 10 gareth avenue besby mail o puedes comunicarte al 240-354-889 7 de esas cosas que le digo baja